Y en temas más de salud, le platico que el 23 de junio, Día Nacional del Superviviente de Cáncer, es la fecha en la cual se tiene contemplado promover la donación voluntaria de sangre y sus componentes con fines terapéuticos. Con esta campaña se beneficiará a los pacientes de servicios oncopediatrías en los hospitales generales de Celaya y León. Resaltar que se cuenta con dos unidades médicas acreditadas para la atención de menores de 18 años con cáncer que son en el Hospital General de León y también en el Hospital General de Celaya acreditados para esta atención de homeopatía maligna, tumores sólidos fuera del sistema nervioso central y tumores sólidos. El Hospital General de León tiene servicio de transfusión por el cual cuenta con un registro de requerimiento para el 2023 de 1,168 concentrados eritrocitarios, 169 plasmas frascos congelados y 1,655 concentrados plaqueatorios para el servicio, para este servicio de pediatría. Se invita a la población a que acudan al Centro Estatal de Medicina Transfusional en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde o en algunos de los 16 centros de colecta que están en Guanajuato, Dolores Hidalgo, Salamanca, Irapuato, aquí mismo en Silao, Valle de Santiago, Oriangato, Acámbaro, Salvatierra, Pénjamo, San Miguel de Allende, también allá en San José de Iturbide, Celaya, Hospital Materno de San Luis de la Paz, Hospital Materno de Celaya y también el Hospital Materno allá en la Ciudad Fresera. ¡Gracias!